La empresa Tiger ha inaugurado el Centro de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial en Segovia. Allí el presidente de la Junta de Castilla y León ha puesto en valor el activo papel tecnológico e innovador del tejido empresarial de la comunidad, que cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo Autonómico. De los 4 millones aproximadamente de inversión, el 35% ha sido aportado por la Junta de Castilla y León. Pone de manifiesto nuestro compromiso con este proyecto, con Tiger, pero también con Segovia y con algo que ponía de manifiesto la alcaldesa, que era la necesidad de apostar por proyectos empresariales que generen oportunidades y que tengan capacidad de atracción y de atracción de nuevos trabajadores, nuevas personas. Entre las políticas de la Junta en este ámbito, Fernández Mañueco ha destacado la futura estrategia de Agenda Digital. Y desde la Junta de Castilla y León estamos colaborando en un marco de colaboración público-privado. Destacar que de los 120 miembros que componen la red de emprendimiento e innovación, ahí están centros tecnológicos, las mencionadas universidades, empresas, administraciones y también entidades financieras. Estamos apostando por una estrategia de Agenda Digital en colaboración con la estrategia española de IMAX de Masí en Inteligencia Artificial. Este es un proyecto en el que van a tener un papel destacado las universidades públicas de Valladolid y Salamanca y además la Pontificia Salmantina y la Católica de Ávila.